De verdad, no sé si tú sabes que por ahí... Imagínate yo que yo estoy dando un discurso Voten por mí porque la rumba está buena Déjame decir tú una cosa Yo recuerdo cuando... Cuando mi abuelo me contaba bien de la pobreza de la margarita Estamos hablando de hace muchos años Cuando el 70 o el 80% de la población española mínimamente Tenía a lo mejor un día para comer una vez Y no había agua Y no había luz Y no se llegaba ni siquiera después de la guerra civil que hubo No se llegaba ni siquiera a agarrar los campos Eso sí que era pobreza Por aquel entonces no existía ni siquiera un sistema de seguridad social Que hoy sí existe, que por cierto la ley del año 66 Eso sí era pobreza A mí personalmente y a todos los miembros del Grupo Poblar Nos apena que se pueda decir que en España ahora mismo hay pobreza Eso no es verdad Hay familias que lo están pasando muy mal Hay familias que lo están pasando muy mal Quien niegue eso, yo les lo he dicho aquí, es un cretino Pero es que ustedes lo que pretenden es crear en la sociedad La imagen de que España es un país empobrecido y con pobreza Y eso no es verdad Y eso no es cierto Hay familias que lo están pasando franquemente muy mal Sal del despacho Y el instituto municipal Y la ciudadanía, sal del despacho Verás como hay pobreza Hipócrita Igual que he tenido respeto a los concejales que están interviniendo Respecto a una institución Le pido a la gente que está asistiendo al pleno Respete también a los portavoces de los grupos Pido a la gente que está asistiendo al pleno Muchas gracias Yo lo que les pido es que por favor escuchen a los portavoces Y guarden el respeto debido a este estímulo Muchas gracias Eso sí es pobreza Pero es verdad que en España ahora mismo hay familias que lo están pasando Y precisamente por eso está el instituto municipal de asuntos sociales Realizando la labor que está realizando Yo entiendo que cuando ustedes hablan de los números que aquí se ponen encima de la mesa Pues no estén a gusto con esos números O digan que los falseamos Como se ha dicho En fin, mire usted Pero son los números que hay Yo me alegro de que haya menos familias En las que pueda aparecer con pobreza Pero también le voy a decir una cosa O pasando al mal Una sola familia Que lo esté pasando mal Es un fracaso efectivamente de esta democracia Pero es que esto es así Pero lo que no podemos es Siendo eso una realidad Y siendo eso cierto Lo que no podemos es Crear la sensación De que en España hay una pobreza Y de que esto no va a salir atrás Yo estoy absolutamente contra de eso Y esa es mi posición Y la del grupo Que en este caso tengo Sobre el que tengo la palabra de hablar O por el que tengo la palabra de hablar Es decir Que no son ustedes los únicos Que son sensibles A las situaciones Que se están pasando mal Aunque solo sea Porque también en nuestras familias Tenemos gente que lo está pasando Buenos días jóvenes Gracias por esta invitación Que ustedes me han hecho acá Ahora en este recinto Que estamos viendo La democracia Yo Se me viene a la mente Una historia Una antigua historia Que me contaba uno de mis abuelos Hace un tiempo Cuando mi abuelo me contaba Miento de la pobreza Miento de la pobreza Adiós ¡Gracias!